Hola, el día de hoy les voy a hablar un poco sobre una noticia algo inesperada que tiene que ver con el alcalde comunista de la comuna de Recoleta, Daniel Jaue que ha estado con presencia importante en las encuestas presidenciales aunque en el último tiempo ha perdido bastante fuerza frente a Pamela Giles pero eso es un tema aparte que se dio a un tema bien particular porque él hizo una declaración en televisión en las cuales básicamente argumentaba que el Estado tenía que tomar control sobre las pensiones de los distintos trabajadores, de las personas, pensiones individuales, la de cada uno para pasar a un fondo colectivo que en la práctica eso es quitarles la propiedad, o sea expropiarles y pasar algo a manos del Estado, o sea manejado por los políticos porque todo lo que maneja el Estado se maneja por políticos y uno esperaría, bueno, es alguien que es literalmente un comunista a todo le gusta colectivizarlo, no es una sorpresa pero lo que sí es sorpresivo es que la centro izquierda en masa salió a criticarlo con discursos tales como esto es una expropiación es un robo al dinero de los trabajadores una serie de argumentos que me sorprende escucharlo más bien dentro de la centro izquierda porque suenan casi como libertarios algunos argumentos y está generando un cierto quiebre dentro de la izquierda en general entre los sectores de izquierda más dura la izquierda podríamos decir radical como el Frente Amplio y el Partido Comunista que están de acuerdo con la propuesta de Howard y la centro izquierda que vamos a ver que muchas veces no tiene ideología sino que se deja llevar por discursos del momento pero está defendiendo la propiedad sobre los fondos de pensiones que de todas maneras a mí me sorprende bastante pero antes de continuar quisiera agradecerle a la suscriptora Daniela Machado que se convirtió en la suscriptora más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube así que muchas gracias Daniela, te lo agradezco mucho gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube como decidió hacerlo Daniela pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo en los comentarios habiendo dicho eso veamos el detalle de que es lo que ocurrió y por qué se llevó a este quiebre podríamos decir que hace tiempo que se está notando dentro de la izquierda chilena pero ahora cada vez con más fuerza a medida que nos acercábamos cada vez más a las elecciones presidenciales que sé que todavía falta un año pero de todas maneras mientras más nos acercamos más los quiebres se notan especialmente porque la derecha prácticamente está colapsada políticamente en Chile entonces la discusión es más bien entre sectores de izquierda para ver quién va a ser el siguiente en tomar el poder pero ocurrió para hacer el contexto como lo dije que Daniela Machado dio estas declaraciones que en la práctica él quiere un fondo colectivo que hace llamar solidario si sacamos todas esas palabritas bonitas que hacen para que las cosas suenen bien porque te dicen solidario la generosidad saquemos toda esa palabrería que en realidad la dicen solo para que a uno le suene bien digamos lo que realmente proponen en la práctica lo que él dice es ya un fondo colectivo todas las pensiones individuales de cada trabajador deberían pasar a manos del Estado para que sean administrados por funcionarios públicos o sea por el Estado después por los políticos ahí se decide que se hace con eso y con eso dice que se van a mejorar las pensiones pero hay un problema con eso que esas pensiones tienen dueños los trabajadores respectivos porque si hacen eso te tienen que robar a ti con el Estado a través de una expropiación tus pensiones porque tú tienes tu pensión tus ahorros pueden ser más altos o más bajos y ahí podemos tener la discusión de qué pasa con eso yo tendría a pensar que uno como es propietario debería poder decir qué hacer con ese dinero porque es tuyo entonces yo creo que uno debería poder retirar hasta el 100% de ese dinero y hacer lo que quiera con él porque es tu plata otros quieren forzar el ahorro hay distintas posiciones pero lo que él propone es que tú pierdas la propiedad sobre eso y pase a un fondo colectivo o sea que te lo expropien y tú te quedas sin plata y tienes que depender un poco de la buena voluntad de papá Estado de nuestros estimados políticos para una pensión que dando esto como ejemplo hay un país vecino nuestro que hizo esto se llama Argentina y digamos que no funcionó demasiado bien ahí después pasó que los políticos se robaron las platas de las pensiones y se la gastaron porque cuando algo está bajo control del Estado está bajo control de los políticos y ustedes ya saben cómo son los políticos pero esto generó un quiebre en la izquierda tanto así que hubo muchas críticas desde la democracia cristiana el centro centro hasta incluso el partido socialista que es una cosa que me sorprende bastante como podemos ver vamos a ver algunas declaraciones aquí primero de la democracia cristiana Fuad Chaín dijo es una expropiación de los fondos actuales de los trabajadores creo que se tiene que hacer con las pensiones del futuro entonces muchos tomaron esta posición de decir a futuro con aportes a futuro cuando se empiecen a meter cosas ahí se puede hacer un fondo colectivo pero ahora sería una expropiación posición de la democracia cristiana Heraldo Muñoz dice este PPD también precandidato presidencial expropiar los ahorros acumulados a los viejos a la clase media trabajadora no es aceptable necesitamos un país más justo pero no apunta a expropiarle sus fondos a los trabajadores eso suena casi libertario excepto por alguna tal vez la semántica pero casi como un argumento libertario a mí me sorprende también vemos el caso de Francisco Vidal también PPD no me parece porque las personas después de 40 años en este sistema sus cotizaciones las consideran personales porque lo son son su propiedad no es que lo consideren esa palata es de ellos no es un regalito como dijo la ministra del gobierno de Piñera las pensiones las pensiones son de cada uno y acá esto de que las consideran personales no es que uno la considere personal eso es de cada uno es el fruto del trabajo de cada uno así que no es que uno lo considere es personal es propiedad es algo que le pertenece a cada trabajador prefiero mil veces un cambio sustantivo pero que mantenga los tres capítulos cotización individual del empleador y el aporte del estado Vidal agregó que la situación nos conduce a la nacionalización de los aportes de los trabajadores yo prefiero un sistema mixto también aquí se ve Álvaro Lizalde esto ya es partido socialista arvismó que un sistema solidario de pensiones es mucho más eficiente que uno basado en la lógica de sálvese quien pueda en caso contrario no es posible garantizar pensiones dignas sin embargo el senador no respaldó el traspaso de fondos actuales a un sistema colectivo la transición hacia un verdadero sistema de seguridad social debe respetar la naturaleza jurídica de las cotizaciones previsionales ya realizadas y ahora vamos a ver otro ejemplo José Miguel Insulza que también se ve ahí no me parece pasarlo un top colectivo esto es una forma de colectivismo que no me gusta los fondos son de la gente entonces es bien particular porque se mezclan como unas cosas medias colectivistas que están característicos de lo que es la centroizquierda también con con estas cosas de que es propiedad de los trabajadores y eso se enfrenta con el frente amplio y con Daniel Hado que es del partido comunista que la gente parece olvidar que es comunista de la misma manera que hay gente que es fascista este es comunista y pueden decir que es neocomunismo inventarle todos los epítetos que quieran pero es cosa de escucharlo y se nota que no hay nada muy distinto a lo que pensaban antes el comunismo de Chile no es como ese comunismo que hay en China que es meocorporativista no el comunismo aquí es más o menos como el tradicional uno se escucha la doctrina que ellos proponen es la misma de Marx no cambia mucho pero aquí se ven dos visiones distintas y hay que entender por qué las empujan uno que tienen que diferenciarse sí o sí porque se nota que en la siguiente elección presidencial la derecha está desplomada a nivel tanto ideológico como electoral entonces la pelea está entre la izquierda probablemente para ganar la presidencia y ahí viene la pelea entre la izquierda de centro y la izquierda dura la izquierda radical la izquierda radical partido comunista frente amplio la centro izquierda todo lo que es la democracia cristiana hasta lo que podríamos llamar el partido socialista que son más socialdemócratas que tienen más hacia un lado o hacia otro y se tienen que diferenciar pero también hay algo que es cierto la izquierda más radical es de un carácter ideológico ellos empujan a estas cosas no por un tema práctico sino que son por un tema de doctrina ideológica ellos son colectivistas por ideología en cambio la centro izquierda que suele ser más socialdemócrata se adapta mucho a los tiempos y no son tan ideológicos por eso esta misma centro izquierda pudieron tener gobiernos como los de la concertación que yo diría que estaban incluso a la derecha que los gobiernos de Piñera y ahora están mucho más a la izquierda porque se van adaptando a acuerdo a los tiempos porque no tienen tanta ideología los socialdemócratas son un poco así se van más para un lado para otro así son los socialdemócratas y es por eso que hay países como Nueva Zelanda incluso donde ha sido la misma izquierda esa es la que privatiza y se baja impuestos por ejemplo todo este sistema económico más liberal que en Nueva Zelanda lo implementó la izquierda neozelandesa que era más socialdemócrata y en ese caso allá a la derecha se opuso mucho a las privatizaciones porque decían que era contra la seguridad nacional y la patria cosas del estilo pero allá a la izquierda lo hizo y ahora es al revés entonces como que se va adaptando va cambiando eso es la centro izquierda muy maleable a nivel ideológico no hay mucho principio de fondo y esto lo hacen porque la centro izquierda siempre se guía a veces por tendencias que le pueden ser mejores políticamente no porque tengan principio y por eso empujan esto porque gran parte de la población y yo creo con justa razón considera que ese dinero es suyo que el dinero de las pensiones le pertenece una de las consecuencias positivas del primer retiro de los fondos de AFP es que la gente se dio cuenta uno de que el dinero que tenían en la AFP era de ellos recuerden que antes de eso muchos decían no ese dinero no existe en realidad no es tuyo y muchos tenían ese pensamiento pero cuando se materializó ese retiro muchas personas dijeron ah probablemente existe el dinero ah y es mío entonces el derecho de propiedad sobre esos fondos se fortaleció lo que en su momento generó críticas de sectores más radicales de izquierda que decían que esto era una victoria en el corto plazo contra Piñera pero que era un perjuicio en el largo plazo para la izquierda más radical porque empezaba a reafirmar este concepto de individualidad de propiedad que uno tiene sobre lo suyo en comparación a estas visiones colectivas de que todo lo maneja el estado entonces en parte es por eso y ante ese aumento de popularidad la centro izquierda se adapta y empieza a defender esto pero como pueden ver no es por una convicción ideológica personal por ejemplo yo como libertario creo en el retiro del 100% porque ese dinero es de cada uno y yo no creo que el estado te deba obligar a esas cosas porque creo que cada uno decide lo sobre lo que es suyo que es una visión más bien a nivel de moral de ideología incluso la visión aquí de Daniel Jado y del Frente Amplio es una visión también ideológica todo es colectivo todo entonces todo tiene que ser del estado todo tiene que ser controlado todo es por colectivos y ellos por supuesto son los iluminados que saben manejar esas cosas porque alguien maneja el estado y son nuestros iluminados y sabios políticos cambio en los centros suelen adaptarse un poco más entonces de todas maneras yo valoro que estén defendiendo un poco la propiedad individual que tiene cada uno sobre lo que es suyo aquí la centro izquierda es una sorpresa pero una grata sorpresa sé que no lo hacen por un tema ideológico pero me parece bien que empiecen a marcar la diferencia con los sectores más radicales colectivistas y podríamos decir incluso autoritarios de la izquierda chilena porque seamos sinceros el partido comunista es cosa de lo que ha hecho en todos los países del mundo no es necesariamente un partido muy muy democrático que digamos incluso hace poco ocurrió una votación en el congreso para renunciar a la violencia como método de cambio político y sorpresa sorpresa no votaron en contra perdón no votaron a favor sino que votaron en contra de esa propuesta lo mismo pasó a veces con los sectores del frente amplio que es una ensalada ideológica de izquierda más radical algunos más democráticos otros no pero que tienen todas esas cosas mezcladas entonces bueno una buena noticia dentro de todo es una sorpresa y probablemente esto fragmenta un poco más el tema electoral de la izquierda yo creo que Daniel Jado va a bajar más con el tiempo a nivel electoral y Famel Agiles va a seguir subiendo y va a suplantar a Jado y probablemente el candidato que haya de centro izquierda para estas materias y ahí hay que ver cómo se desarrolla la situación pero de todas maneras una buena noticia de un sector que no me lo esperaba pero recuerden que me pueden recomendar algún tema alguna noticia abajo en los comentarios y nos veremos en el siguiente video hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! Chau! Chau! Chau!